Belgrado, jueves 5 de septiembre del año 2024. Aquí estamos con mi compadre David Vázquez, David de Huelva, que hemos hecho todos estos kilómetros desde Andalucía hasta Serbia para vivir lo que va a hacer la Liga de las Naciones de esta nueva edición en la que va a participar España. Vamos a comenzar esta lista de reproducción con este primer vídeo. Después de hacer un vuelo que nos ha costado bastante conseguirlo para acá. Hemos hecho escala en Barcelona después de un día allí de perros. Día entero, lloviendo, tiempo malo. Día malo, con retraso de 3 horas del avión. Pero bueno, aquí estamos. Esto es lo que tiene viajar con la selección española. No os creáis que esto es muy bonito. Pero bueno, también tiene un momento bueno, David. Siempre. Nos ha tocado, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, asistir al Meet & Green. Nos han invitado, bueno, me han invitado a mí. Por primera vez que me toca algo, me va a tocar el Meet & Green. Y voy con... Después voy a llevar un acompañante, como no, voy a llevar a David, que nunca había ido a los Meet & Green. Y vamos a estar con los jugadores de la selección española, que va a ser el primer Meet & Green después de ganar la Eurocopa. Vamos a ver qué jugadores nos toca. David, ¿quién nos tocará? Yo creo que nos tocará la min llamada. Oh. Rodri. Oh. O Nico William. Oh. Nos puede tocar tres jugadores, ¿eh? Tres jugadores. ¿Tú te imaginas que nos toca los tres? Madre mía. Entonces ya nos podemos rellirar. Para que no, no. Ya nos podemos rellirar. Y nada, después de una Eurocopa impresionante, donde hemos ganado todos los partidos, hemos estado en todos los partidos de la Eurocopa de Alemania, pues nada, pues ya comenzamos esta nueva edición de la Liga de las Naciones, que vamos a tener los siguientes rivales. Serbia, vamos a tener Suiza, que de hecho nos vamos el próximo partido, que es el domingo 8 de septiembre, vamos a estar también en esa jornada. Lo hecho lo vamos a contar. En el canal nos vamos a contar las seis jornadas que se van a disputar por parte de la selección española. Vamos a estar viviéndolas en el canal. Y ya saben, España se va a enfrentar a Serbia, se va a enfrentar a Suiza y a Dinamarca. A Dinamarca. Que de hecho vamos a estar en Copenhague, vamos a estar aquí en Belgrado, vamos a estar en Ginebra, y después los partidos de España van a ser en Murcia, van a ser en Córdoba y en Tenerife. Así que nada, todos ellos los vamos a contar aquí en el canal de septiembre. Nosotros vamos a ir ahora mismo buscando... Madre mía, lo que me gusta aquí. Buscando el Hotel Hilton, ¿no? El Hotel Hilton está un poco más adelante, y nos queda un ratito todavía. Ahora lo de la derecha ahí. Vamos buscando el Hotel Hilton, donde estamos citados con la selección española de fútbol para ser el típico meet and grill, que es como una recepción a la afición que se hace en cada punto donde se juega la selección española. Nosotros vamos a ir... Bueno, nosotros, me ha tocado a mí. He invitado esta vez por parte de la selección española y nosotros vamos a intentar entrar y documentarlo y grabarlo todo para lo que veáis. Capítulo 1 de esta Liga de las Naciones, ya sabéis que podéis suscribiros a los distintos medios, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, a todo, a todo, ¿eh? Porque os voy a mantener informados de lo que es animar con la... ¿Ya, no? Animar a la selección española con distintos medios. Señores, aquí está, ¿eh? ¿Que no creéis que no ha venido? Aquí está la trompeta de la selección española que me lleva acompañando ya muchos partidos desde el año 2004 en Portugal, de la Eurocopa del 2004 en Portugal, y ya lleva 6 Eurocopas, 5 Mundiales, y con esta, que va a empezar hoy, va a ser la tercera Liga de las Naciones, que va a estar también presente. Así que nada, caminando por aquí por las calles de Belgrado, que es donde nos encontramos nosotros ahora mismo, pues vamos a dirección al Hotel Hilton, donde vamos a estar con los jugadores de la selección española, y vamos a ver quién nos toca, pues tocan tres, como bien decimos. Así que nada, señores, David, ¿qué? ¿Tú qué esperas de este viaje? Estamos en lío. Yo creo que va a ser un día de buena completo, ganaremos los dos partidos, y bueno, lo mismo nos toca el próximo sorteo del Mitten Green. Te toca a ti, ¿no? Te toca a mí, el próximo partido. Lo dejaremos ahí en el aire, ¿sabes? Así que nada, señores. Por aquí por las calles de Belgrado, caminamos, hemos estado viendo los monumentos de una mijita, parece que va a haber fiesta esta noche, llegamos ayer a las 4 de la mañana casi, ¿sabes? Y no es verdad que liamos con los taxis para llegar al centro, en la plaza de la República. Pero bueno, eso ya lo contaré yo en otro momento. Señores, capítulo 1 de la Liga de las Naciones, estad atentos porque lo vamos a contar todo íntegramente. Las 6 jornadas, y todo vivido desde dentro de la afición española. Esa parte que está muy guapo, a ver si podemos enfocarlo después. Así que nada, señores. Un saludito, y vamos a ver qué ocurre en el siguiente capítulo, en el interior del Hotel Hilton de Belgrado, donde vamos a estar con los jugadores de la selección española. ¡Un saludito!